Hola, retomamos el romanticismo que habíamos empezado a explicar en las clases anteriores. Recordad que dentro del romanticismo una de las características principales es la enorme libertad creativa de los artistas. Esto hace que sea bastante difícil encuadrarlos en las características generales. Nosotros lo que hicimos fue dividirlos en procedencias geográficas y en el tema anterior estuvimos hablando del romanticismo alemán, centrándonos en los nazarenos y en la obra de Fiedrich, especialmente en sus paisajes. Hoy seguiremos con el romanticismo inglés. Especialmente me gustaría centrarme en los visionarios, en los paisajistas. Espero que también nos dé tiempo en el vídeo para los pre-rafaelitas. Muy bien, algunas características sí que vimos generales dentro de los artistas, sobre todo la expresión del sentimiento, como el patos ganaba fuerza frente a la razón dentro de la obra. También vimos cómo la perfecta composición y el perfecto dibujo de los artistas neoclásicos daban paso a una nueva forma de pintar, mucho más barroca en sus composiciones, y donde el color tomaba el predominio sobre el dibujo. Fue una de esas características que estuvimos hablando al hacer la presentación del romanticismo. Muy bien, dentro del romanticismo británico empezaremos hablando de lo que llamamos los pintores visionarios, en este caso dos artistas, Fusley y Blake, que tienen una visión muy personal del arte. En ellos predominan unas temáticas que podríamos decir alegóricas, pero no las alegorías que hemos estado viendo hasta ahora, de grandes ideas, de grandes valores, sino algo mucho más personal, la expresión de sus propios sentimientos o de sus propias obsesiones. Esto les lleva a ser una especie de precedente del simbolismo. También veremos cómo los sueños, las pesadillas, la fantasía, toma mucho protagonismo dentro de su pintura, con imágenes visionarias. Esto ya lo hemos visto en un artista español, en Goya, y digamos que estos pintores siguen con esa línea. También los podemos situar como precedente del surrealismo al introducir dentro del arte un nuevo campo de posibilidades temáticas. Ya no solo el mundo consciente, sino también el subconsciente puede ser representado a través del arte. Y además ellos lo harán con un estilo muy peculiar. Muy bien, el primero de los que os quería hablar, el primero de los dos es Fusli. Este es un autor nacido en Suiza, pero que se considera un artista británico porque ahí realiza la mayor parte de su obra. En su obra vemos sobre todo que se refleja, como os he puesto aquí, todas sus obsesiones, sus sueños, sus frustraciones. Este es un cuadro muy interesante. Aquí podemos ver una alegoría del aislamiento de la persona. Se titula El silencio y vemos como la larga melena de esta muchacha le cubre el rostro, que no se puede ver. Incluso los brazos hacen como una barrera para aislarle al resto del mundo. Además la gama de colores, estos colores grises, estos colores marrones, que convierten la representación casi en un fantasma que está en un fondo indeterminado. Y esto proyecta una gran fuerza simbólica a la obra. Quizás su obra más conocida sea La pesadilla, donde vemos este personaje femenino, esta mujer, que está durmiendo en esta postura tan incómoda, y sobre ella esta especie de monstruito que representaría esa pesadilla que le oprime el corazón, que le impide respirar esa sensación que tenemos a veces cuando nos dormimos de sofoco en una pesadilla, en un mal sueño. También veremos cómo Blake y Fusley recurren a menudo a temáticas de la literatura. Por ejemplo, en este caso a la de Shakespeare, vemos aquí una representación de Macbeth, de nuevo esos personajes, personajes fantasmales, que nos recuerdan el que hemos visto antes del silencio. Aquí en esta obra el artista recoge un sentimiento, un sentimiento personal, como que el arte de los antiguos es un arte tan maravilloso, tan completo, que deja casi en nada los esfuerzos de los nuevos artistas, que necesitan buscar... También es una manera de justificar esta búsqueda de nuevos caminos, alejándose del clasicismo, porque ya en ese campo se puede decir que prácticamente está todo hecho, ya el artista no va a aportar nada nuevo. Bueno, un artista interesantísimo es William Blake. Vamos a ver que es muy original en su pintura, es artista, es pintor, es poeta, y a menudo sus dos facetas están relacionadas con unas ilustraciones sobre los poemas que son maravillosos. En él hay una espiritualidad muy fuerte, una visión muy personal de la religión y del misticismo. El sueño, la razón, la religión, las profecías, la desesperación se mezclan en el personal estilo de William Blake. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso vemos el anciano de los días, podría ser también una representación de Dios creando el mundo, pero fijaros como os había comentado la personal visión que tiene de esto. Podríamos compararlo, por ejemplo, con la creación del mundo de Miguel Ángel, quizás con el artista con el que busca, con el que guarda unas similitudes. Estos escorzos tan complicados y vemos como Dios está creando el mundo con un compás, no es un matemático. También, perdonad, no os había comentado, lo ponía aquí en el vídeo, toda esa iconografía personal con la que él va a marcar a estos personajes. También, cuando pongo ahí que se aleja de la mimesis, quiero decir que no va a buscar en la naturaleza el modelo de lo que él quiere pintar, no, lo busca en su inconsciente y crea estos paisajes especiales en los que se mueven sus personajes. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos la representación de Nabucodonosor. Fijaros como Blake aquí juega muchísimo con la imaginación, por encima de la razón, lo que busca es expresar un sentimiento de este rey babilónico desesperado, castigado. Fijaros en las garras que tiene por dedos, como el cuerpo parece que ha sido despellejado y solo quedan los músculos, el paisaje en el que se mueve es un paisaje imaginario. Bueno, quizás, como os he dicho antes, podemos encontrar una influencia bastante fuerte de Miguel Ángel en la representación de estos colosos, pero todavía le añaden más desesperación que la pintura del artista florentino. Vemos también, lo que os he dicho, en esa particular visión de la religión y de la desesperación del ser humano. Los personajes religiosos de Blake casi siempre están atormentados, están agobiados y el paisaje que les rodea ayuda a esta sensación continua de inquietud. Aquí tenemos otra representación que también sería bonito recordar la de Miguel Ángel en el momento de la creación de Adán. Es la misma, aunque juegue con los nombres de diferentes deidades de otras culturas. Vemos cómo en el momento de esta creación Dios está creando, o Elohim está creando a Adán casi con displaciencia, casi por obligación, mientras que Adán parece estar suplicando por favor que no me crees, que me dejes en paz. Vemos también cómo ya lleva enroscada la serpiente, representación del pecado, del sufrimiento que va a conllevar el personaje. Es decir, nos metemos en esta idea que lo podremos ver en el existencialismo, del castigo de vivir, de la obligación en la que se nos pone al nacer. Otra representación, fijaros, Abel, la muerte de Abel, primer homicidio de la historia, perpetrado por su hermano, que sale huyendo del pecado con las llamas que le van a perseguir ya para siempre la mirada perpleja de Adán y la desesperación en el rostro, bueno, en el rostro no, en el gesto de Eva. Al igual que vimos con Fusley, también vamos a ver que Blake representará obras, ilustrará obras literarias, no solo a suyas propias, a sus poemas, sino algunas de otros autores, como por ejemplo El infierno de Dante o también El paraíso perdido de Milton, obras de enorme carga simbólica que conecta muy bien con el pensamiento de este autor. El siguiente grupo del que me gustaría hablar, y va a ser particularmente importante para lo que veremos posteriormente con la llegada del impresionismo, son los paisajistas británicos. Los paisajistas británicos recuperan, renuevan la relación con el paisaje, con la naturaleza. Buscan recrear los valores cambiantes, me refiero a la atmósfera, no como la atmósfera va cambiando, y eso, por ejemplo, John Costable, es un auténtico genio al captar estos paisajes, estas atmósferas, de la campiña británica. La valoración del paisaje ya como algo que tiene valor en sí mismo, no necesita formar parte de una escena, por ejemplo, mitológica o de una escena religiosa, el paisaje ya ha tomado valor por sí mismo. Cuenta con Stable, que cuando me pongo a hacer un boceto al natural, lo primero que hago es olvidarme de que he visto un cuadro, es decir, intentarán captar la naturaleza sin el concepto pictórico que veíamos, por ejemplo, en los artistas del neoclasicismo, el paisaje académico. Fijaos, aquí os he puesto una comparación entre un artista como es Ouassant, aquí somos en Arcadia Zoom, donde se ve una composición del paisaje muy preparada para combinar con los personajes, que es idealización absoluta, que es el fondo, el paisaje solo es el fondo de un tema y la composición es muy sólida. Al otro lado tenemos una representación en que la naturaleza es la fuente de la pintura, es la inspiración del artista. Se busca lo efímero frente a lo sólido. En este caso lo efímero sería la atmósfera que se vive dentro del cuadro. Es cierto que todavía vamos a ver algo que la escuela de Barbizon cambiará y es el pintar al natural. En este caso no, Constable van a bocetos previos y luego terminará las obras en su taller. Sigue siendo una visión muy amable de la campiña y también vemos que es una visión muy poética. El artista busca una... todavía falta el captar el paisaje como una foto que de repente te has encontrado, todavía una preparación. Destacamos muchísimo de Constable la capacidad técnica para retratar la atmósfera, la luminosidad, las sensaciones de los reflejos, por ejemplo, en el agua. Muy bien, aquí podemos ver en este cuadro como todavía las composiciones son muy elaboradas. Es un cuadro maravilloso, la Catedral de Salsbury, vista desde el Palacio Episcopal, pero todavía vemos como hay un indeseo de encuadre. Fijaos en estos árboles que hacen como de arco para la aguja de la catedral. Muy bien, el siguiente paso, la renovación del paisaje, la va a dar Turner. Con Turner es un artista que en sus comienzos hace una pintura de paisajes, de monumentos, bastante académica, que le da fama y reconocimiento dentro de sus sociedades. Es un artista bastante cotizado. Pero en un momento dado realiza un cambio en su obra que le lleva a buscar otras características. Y esas características que está buscando, podemos ver en este cuadro, tormenta desde la entrada del vapor al puerto, vemos que los seres humanos han desaparecido por completo del dibujo. Son los elementos naturales en todas sus dimensiones, en este caso en la furia de la tormenta, el viento, el agua, los que toman el control. Costebol es un paisaje que ya ha roto con esa serenidad bucólica del paisaje que veíamos en Costebol. Aquí es un paisaje de caos. El dibujo empieza a desaparecer, se convierten en contornos, en manchas. Hay que pintar muy deprisa para poder captar un paisaje que va a desaparecer al instante. Unas atmósferas muy, muy vaporosas que permiten estas cualidades pictóricas del artista. Las formas parece que se están disolviendo. Aquí vemos que todavía está el barco, aquí podéis ver el mástil, podéis ver las ruedas del vapor, veis el humo que va subiendo, pero estamos ya casi casi a un paso que Turner, por cierto, no dará, de llegar a la extracción, es decir, de que desaparezca el motivo del cuadro y el cuadro se convierta simplemente en colores sobre un lienzo. Pero ese paso, como os digo, no lo dará Turner. Fijaros que este modelo de pincelada, la recuperación del paisaje y las pinceladas mucho más sueltas, sin necesidad de mostrar los contornos, son dos características de estos paisajistas británicos que después repercutirá muchísimo en el movimiento impresionista. Aquí tenemos este maravilloso cuadro, el temerario remolcado para el desguace, vemos este maravilloso barco, buque insignia de la Armada Británica, barco precioso que ha participado, que ha creado el Imperio Británico y como este horroroso remolcador, color oscuro que lanza ese humo horrible a la atmósfera, lo está llevando hacia el desguace. Este barco ya no sirve porque ese barco pequeño y feo tiene muchísima más potencia, tiene muchísima más capacidad que ese hermoso barco que se ha quedado obsoleto. También es un canto, una sociedad británica que estaba desapareciendo a marchas forzadas. Si un cuadro representa perfectamente esta idea de la velocidad, es el de lluvia, vapor y velocidad. Aquí vemos cómo un tren a toda velocidad se acerca en esta diagonal que acentúa ese movimiento hacia el espectador. La atmósfera prácticamente ha desaparecido, se ha convertido en un cúmulo de colores que representan esta lluvia que está cayendo. Bueno, hasta aquí la lección de hoy, seguiremos en próximos vídeos.